Exclusiva bomba de Ortega Cano fulmina a Ana María Aldón y la echa de su vida en su cumpleaños con una tercera persona que revienta Telecinco. Bueno, última hora, Ortega Cano. Desde luego es que estoy completamente de acuerdo con esta actitud nueva que está tomando. En lugar de tomarse las cosas tan a pecho, acudir a urgencias día sí día también por ataques de ansiedad después de lo que su mujer dice de él, que son barbaridades, el torero se está tomando el tema muchísimo más tranquilo y sobre todo con un desasosiego tremendo. Ha vuelto a la soltería en plena forma y lo ha dado todo al ritmo de la música mientras que Ana María Aldón se hace la víctima. Como bien sabéis, ella necesita facturar y necesita llorar cada día del fin de semana junto a Emma García para poder tener un lugar en televisión. Mientras, atentos, Ortega Cano ha sido grabado por una exclusiva del programa de Ya en Mediodía, productora de Ana Rosa Quintana y concretamente ha sido Ángela Portero la que ha reventado a Rocío Carrasco confirmando los detalles de este encuentro donde confirma que el torero no bebió alcohol, que cenó con agua. Ella estaba presente en esta cena y salió para ver un espectáculo flamenco en compañía de Mari Carmen y Aniceto. Estas imágenes han sido una exclusiva donde se puede ver cómo Ortega Cano ha retomado su vida, eso sí, de soltero absoluto y, de hecho, Ángela Portero asegura que estaba dos mesas retirada de él, pero que en todo momento lo vio todo, que empezó a darlo todo al ritmo de la música, entre amigos, bailó, cantó, disfrutó y, bueno, fue un sarao flamenco que se montó en el barrio de Salamanca y donde Ana María Aldón no acudió, pero Ortega Cano sí. Y, bueno, os podéis imaginar las reacciones de Ana María Aldón ahora son, pues, de hacerse la víctima total. Yo llorando el fin de semana, él no me ha felicitado, mientras él se va de fiesta, yo tengo que estar trabajando para cuidar de mi hijo, bueno, barbaridades absolutas lo que esta señora se inventa día tras día, pero menos mal que a día de hoy existen, bueno, periodistas en condiciones como son Ángela Portero, que en este caso no solamente ha llevado la exclusiva al medio, ya es mediodía, con imágenes y vídeos que, desde luego, valen una fortuna, porque son las primeras imágenes de Ortega Cano tras su separación en un lugar público pasándoselo bien, sino que, además, bueno, formó parte de un espectáculo con la gran artista flamenca Isabel Luna. Ya os digo que todos los presentes lo estuvieron vitoreando, alabaron la situación de Ortega Cano y no me extraña, porque es que tiene el apoyo de todo el mundo que está en contra de la telebasura y de, sobre todo, lo que están haciendo con él. Ángela Portero ha querido recalcar que este señor está, bueno, que ha abandonado todo tipo de bebidas alcohólicas, que no consume ninguna bebida alcohólica, a diferencia de lo que cuenta Rocío Carrasco de que tenía un problema con el alcohol y todo esto, pues Ángela Portero ha querido confirmar que él cenó con agua, que se lo pasó en grande, que no hubo ningún tipo de alusión a Ana María Aldón y mientras, atentos, Ana María Aldón llorando porque decía que él no le había felicitado. Yo no sé qué es lo que pretende, se están separando, se están divorciando. Si pretendes que tenga un buen rollo y que te lleve una tarta a casa para soplar las velas, yo desde luego es que no entiendo lo de esta señora, de verdad lo digo. Todo es facturar y dar pena para seguir facturando. Ya os dije que el divorcio lo está expandiendo al máximo y explotando para venderlo y lo siguiente que va a vender, cuando ya el divorcio sea oficial y ella salga de la vivienda habitual de Ortega Cano, será ponerlo de vuelta y media y decir que es un maltratador. De eso no me cabe la menor duda. Optará por acogerse al relato de Rocío Carrasco y sobre todo, bueno, a apropiárselo para así seguir generando ingresos en Telecinco. Así que esta es la última hora, yo no sé qué os parece. Desde aquí, mi mayor enhorabuena a Ortega Cano que se lo está pasando en grande, que está olvidando las penas y sobre todo que le está pegando en toda la boca Ana María. Primero, no accediendo a sus constantes exigencias dentro del divorcio, exigencias económicas y por otro lado, bueno, haciendo que Ortega Cano le busque una casa y haga todo lo que ella quiere. El diestro está siendo aconsejado por su entorno familiar, por sus amistades y todo el mundo le deja claro lo mismo, que no se ría de él y sobre todo que no lo deje tieso porque es lo que pretende. Así que bueno, vamos a abrir debate en los comentarios, suscribiros al canal que es completamente gratuito y nos vemos en los próximos vídeos.